Qué pena me da saberte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresa sorcita el destino, tú te fuiste a encontrar otro vino Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Debo empezar, no brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro vino Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Idiotan feliz Gran enfrentamiento